El podcast librero llega gracias a Grandifer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca libre todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Hace ya una buena punta de años me apareció como recomendación del algoritmo de YouTube el diario de Curwen. Y yo dije qué apellido y qué nombre tan raro. Yo sé que te han hecho la pregunta muchas veces de por qué Curwen y demás. Pero te la voy a hacer de otra manera. ¿Qué te une a Oscar Wilde y a Lovecraft en este caso? Bueno, primero gracias, Gianfranco, por la invitación. Qué bonita pregunta. No la he escuchado nunca. Siempre me preguntan el por qué, ¿no? Para no hacerla long story short, como dicen los gringos. En mi juventud, yo ya me considero señor. Voy a cumplir 33 en unos días. No me digas eso, yo tengo 33 ya. O sea, básicamente en mi juventud, difícil, tiempos económicos difíciles, el internet, te hablo del 2007, 2006, el internet no era tan popular. Y bueno, yo tuve un periodo en el cual leía mucho. Leía mucho también en el 2013, más o menos. Yo trabajaba, he contado hasta anécdota un par de veces. Yo trabajaba en ATE y vivía en La Perla. Entonces eran dos horas diarias de ida, dos horas diarias de regreso. Y yo decía qué voy a hacer en todo ese tiempo. Ya me aburrí de estar durmiendo. Ya me aburrí de estar durmiendo por la ventana. Bueno, voy a leer, ¿no? Y empecé a leer obras de literatura. Empecé a leer. Pero me sentí identificado con algunos. Me gustó mucho Oscar Wilde. Me gustó mucho Lovecraft. Para mí Lovecraft es un autor que me alegra ver que se ha convertido en un icono medio pop, medio centennial también. Un personaje muy extraño, una historia rarísima. Esos son los... Mientras más loco, más raro creo que es mejor, ¿no? Y, claro, Lovecraft tiene muchos relatos cortos, interesantes. Algunos que ya son obras de arte, ¿no? Pero creo que el relato largo que es el caso de Charles Dexter Ward fue un libro que a mí me gustó muchísimo. Primero por lo mucho que me costó leerlo. Es un libro un poquito pesadito. Pero también por lo extraordinario que era la historia, ¿no? En mi vida se me hubiera ocurrido que a alguien se le podría ocurrir una historia tan fascinante. Y yo me sentí identificado con el personaje de Charles Dexter Ward, que era este joven un poco obsesionado con lo antiguo, con su propia historia también, de este antepasado que era Joseph Kurwen. Pero al final me terminé enamorando del villano porque era un poquito más... Era un personaje muy bien construido. Y, bueno, como todo adolescente, uno siempre quiere entender algo en común con los personajes que ve, ¿no? Yo soy Darth Vader, yo soy... no sé. Y me inspiré mucho en Kurwen. Supuestamente yo iba a tener un blog. En esa época, 2013, 2014, estaba muy de moda escribir blogs sobre lo que sea, ¿no? La gente escribía simplemente. Así que creé este blog que se llamaba El Diario de Kurwen. Y creo que escribí dos o tres veces nada más. Mi mayor obra fue un post que tuvo como 15 likes. Para mí yo ya estaba satisfecho, ¿no? Dije, ya la hice. Voy a salir en los noticieros mañana. Y lo dejé como muchas otras cosas que inicié y las dejé al mismo tiempo, ¿no? Pero también con Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray. Sí, sí. Me gustó mucho Oscar Wilde. He leído también... Yo he contado también esa anécdota de que dejé mi homofobia. Porque es gracioso, ¿no? Yo no sabía que... Cuando empecé a leer Oscar Wilde, yo no sabía que era homosexual. Entonces, pero obviamente yo empecé por el libro que todos empiezan, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Y terminé en De Profundis. Y dije, wow, qué hombre tan apasionado. Qué sensibilidad para escribir. ¿Quién será la mujer, ¿no? De la que estaba enamorado. Y resulta, pues, que era un hombre, ¿no? Entonces, toda mi vida he tenido este gusto. No sé de dónde, ¿ah? Porque mis padres no fueron a la universidad. Pero siempre he tenido ese gusto por la lectura. Y yo creo que hay dos géneros que a mí me han marcado mucho. El primero es el policiaco. Me gusta mucho Agatha Christie. Me gusta mucho Gaita Lese. James Elroy. Todo lo que tiene que ver con historias que, o sea, son crímenes, casos de corrupción, que se yo, que a veces cruzan esta línea de lo grotesco, de lo tétrico. Que puede ser el mundo del horror. Y también, obviamente, el tema del horror, del terror. Como, por ejemplo, Lovecraft. Hay uno que no me acuerdo ahorita el nombre que escribió Aceite de Perro. No me acuerdo ahorita. Ambrose Beers. Ambrose Beers. También por ahí hay otros, bueno, Stephen King también. Yo sé que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta. Y yo siento que si tú juntas un poco el mundo policiaco, el mundo criminal con el horror, puedes interesarte por la política en general, ¿no? Bueno, la política viene a ser también un terreno en el que confluyen varios géneros, ¿no? Tenemos desde el drama más griego y elaborado hasta la tragedia más elaborada también, ¿no? La tragedia, la comedia. Sí. El absurdo. Sobre todo, bueno, yo quisiera tener más tiempo para leer obras. A veces intento, ¿no? Hace poco he estado leyendo un poco Cien Cuyas también. Algunos libros que últimamente, desafortunadamente no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero recuerdo mucho también. Hablo de Missing, de Fuguet, Antes que Anochezca, de Reinaldo Arenas. He leo crónicas también de este señor, no me acuerdo los nombres, un autor peruano. Que ahorita está justo haciendo una especie de espectáculo. Que, bueno, desafortunadamente quisiera leer más de eso, pero mi trabajo me obliga. Puedes estar leyendo siempre periódicos. Por eso te quería preguntar, porque decías, ¿leía en algún momento, no? Sí. O sea, ya no tanto. Ya no tanto. O sea, por ejemplo, ¿no? Como te comentaba, ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Leila Guerrero. Guerriero, creo que es su apellida. Una periodista argentina buenísima. Me encanta mucho su obra, cómo escribe. Llegué a ella por una amiga que siempre subía historias de sus columnas. Y dije, qué genial esto, ¿no? Pero, claro, no puedo. Antes yo, por ejemplo, podía leerme un libro en una o dos semanas. Ahora me toma uno o dos meses. Porque, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer una pausa para leer lo que ha pasado. Un post de IDL reportero que me toma, pues, una hora de cifrarlo. O, no sé, pues, sale una nota en convoca, qué sé yo. Que más que una nota periodística parece, pues, un reporte jurídico, ¿no? Tienes que estar revisando paso a paso quién es este nombre, qué ha pasado, cuál es el crimen, cuál es el antecedente. Porque, por ejemplo, ¿no? Ayer, hoy día, bueno, yo sé que este video sale más adelante, pero he publicado un video sobre lo que ha pasado en la Fiscalía de la Nación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para poder publicar ese video, primero tienes que estar más o menos al tanto de todo lo que ha pasado con los fiscales del equipo Lavallato. Tienes que haber leído un informe que salió en Hildebrandt, que salió el último viernes. Tienes que haber visto también informes de Epicentro TV. Es como un rompecabezas, ¿no? Lo que tú armas y, obviamente, ya tú le das la forma para que siempre el objetivo, el objetivo, lo más importante es que la gente entienda lo que está pasando. Lo que mencionas es interesante porque, haciendo un match con el tema literario y todo lo demás, los dos personajes que mencionas tienen una carrera constante contra el tiempo. O sea, me refiero, por ejemplo, hablamos de Dorian Gray, está obsesionado justamente con el tema de la belleza y de que el tiempo no pasara. Y, de hecho, cuando Basil Howard pinta el retrato, el que envejece es el retrato y no él, ¿no? No sé si estoy haciendo spoiler, pero si lo estoy haciendo, vayan y lean el retrato de Dorian Gray. Y, por el otro lado, este personaje, Curwen, de la novela de Lovecraft, que menciona, tiene un pacto con el tiempo. Él quiere que, en algún momento, descifren las pistas que él ha ido dejando para que lo revivan y pueda volver, en algún momento, a la vida. O sea, ¿tienes una particular obsesión con el tiempo en tus rutinas, en lo que haces a lo largo de tu vida? No lo había visto así. Mira, bien interesante esa visión. Porque el estigma está. Sí, creo que, y en general, creo que hay varias historias, además de estas dos, que en verdad un personaje silencioso es el tiempo, a veces. En mi caso, bueno, en mi trabajo periodístico, el tiempo es tu enemigo. El tiempo es un enemigo al que tienes que vencer. El tiempo es un enemigo que sabes que es totalmente, no tiene piedad contigo y nunca va a ceder. Así que tú tienes que estar siempre pensando exactamente lo que vas a hacer en el tiempo correcto, en el momento adecuado. Por eso creo yo también hay algunas artes periodísticas que se están perdiendo, como por ejemplo los buenos titulares. Yo obviamente entiendo, no sé si, bueno, imagino que la gente no sabe mucho de esto. Colocar un titular, ese titular que tú lees en YouTube, muchas veces puede que a la persona que hizo ese video se le haya ocurrido en un minuto, o puede que haya pensado en esos 24 horas, ¿no? Cómo hacer, elegir la palabra correcta, cómo ponerla en el orden correcto, en el tamaño correcto. Eso es un arte, creo yo, ¿no? Que muchas veces es menospreciada. Y no solamente tiene que cumplir con todas estas características, sino también llamar la atención, llamar tu atención. Porque ese es un concurso. Yo siempre digo, ¿no? A diferencia de los políticos, que ellos pasan por encuestas mensualmente, semanalmente, a veces semestralmente, los periodistas pasamos por encuestas todos los días. Y nuestras encuestas son nuestros diarios, nuestros videos, reportajes, qué sé yo. Y la gente te da el puntaje. Hoy día te han visto 50 mil personas. Estamos bien. Te han visto 100 mil personas. Está muy bien. Te han visto 10 mil personas. 5 mil. Bueno, hay que trabajar en mejorarlo, ¿no? Es una encuesta diaria. Yo lo veo así. Entonces, sí, para mí el tiempo es algo con lo que al principio peleaba en desventaja, pero ya creo haberlo, ya conozco cómo funciona, ¿no? Entonces ya no me agarra por sorpresa. ¿En qué momento se produce ese quiebre justamente con el tiempo y pasa de la desventaja a la ventaja? Yo tengo también algunas cuestiones respecto a lo que acabas de mencionar, por ejemplo, el arte de colocar titulares. Es un arte de colocar titulares. Podríamos hablar, por ejemplo, de los titulares de los de Ero Chiche en los años 90, por ejemplo. Sí. O sea, debatir el contenido es otra cosa, ¿no? Sí. Pero había cada titular también, o sea, que justamente, creo que a veces la academia mira muy por encima las manifestaciones de la cultura popular y creo que este tipo de cosas son una muestra fehaciente. Pero yendo particularmente a lo que estabas mencionando, ¿en qué momento pasas de la desventaja a la ventaja? Bueno, yo acabo de cumplir nueve años en YouTube con un montón de pausas, un montón de derrotas. Yo diría que en esta última temporada, este último periodo, es el que mejor me ha ido, ha funcionado, me ha permitido dedicarme al 100%. Pero para mí el 2021 fue un año muy duro porque el canal tuvo un crecimiento impresionante que yo no, yo siento que pude controlar con las justas. Casi se me va de las manos porque, o sea, si bien tuve el control de mi canal, perdí un poco el control de mi vida. Porque la gente, nunca he profundizado en este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy, muy difícil estar pendiente de lo que pasa 24 horas al día. Eres un gato que no puede dormir, ¿no? Estás así pendiente de lo que pasa, muy atento de lo que pueda o no pueda llamar la atención del público, ¿no? Sobre todo en campaña, que pasaban, pues, 50 cosas al día, ¿no? Yo siento que a partir de más o menos mediados del año pasado, por allí, yo ya supe cómo manejar este ritmo de vida que tengo ahora, que es básicamente dedicarme 24 horas al día, 7 días de la semana, a estar pendiente de lo que pasa. Por ejemplo, ¿no? Algunos dirán, no sé si alguien pensará, porque de repente los periodistas descansan el sábado y el domingo y se ponen a dormir y ya no hacen nada, ¿no? Tú tienes que estar al tanto, ¿no? Mira lo que pasó, por ejemplo, el domingo, ¿no? El domingo estábamos en el... El congreso hizo un velorio por el fallecimiento de un congresista y inmediatamente, pues, salió lo de la fiesta de una integrante de la mesa directiva y eso hace que también estés pendiente de otros casos. Entonces, llevar el control de eso, claro, si yo tuviera un equipo, de repente, simplemente delegas, ¿no? Pero a mí sí me ha costado un poquito, pero creo que ya he encontrado un ritmo que me permite vivir en paz, ¿no? Eso muchas personas no entienden a veces, ¿no? Delegar cuesta un montón. Y sobre todo pensar, o sea, que otras personas le puedan echar el mismo punche que tú le estás echando en los proyectos, ¿no? Sí, yo, bueno, he trabajado algunas veces con algunos compañeros que han hecho un trabajo extraordinario, pero desafortunadamente, pues, por temas de presupuesto, por temas, no sé, pues, de organización, no se ha podido llegar a más, pero yo no me quejo, porque creo que, por mi parte, la fórmula que yo manejo, que tampoco es, pues, un programa muy, muy, muy grande, es un programa pequeño, ya siento haber encontrado la plantilla necesaria como para que subsista por su cuenta, ¿no? Por ese lado. Justamente, bueno, en dos horas es más o menos el tiempo que pasa en el que Castillo pierde el gobierno. Bueno, de hecho, eso es lo que mencionas tú en este libro que estoy enseñando aquí en pantalla, breve historia del gobierno del pueblo. Sí. Y la conclusión que haces al final del relato, voy a hacerles un poco de spoiler, es la siguiente. En cuestión de horas, Pedro Castillo lo perdió todo. En lugar de aprovechar la crisis política para cerrar el Congreso y arrestar a los fiscales que lo investigaban, que fue el plan que elaboró el presidente, ex-presidente, dio el golpe o el autogolpe más absurdo de la historia del Perú. ¿Cuánto tiempo pasa entre que Castillo da este mensaje a la nación, omite las indicaciones de Betsy Chávez que le recomendaba ser cauto con los votos que habían habido en el Congreso el día anterior a propósito de la vacancia, entre que invita a Salas a pasar, hace el mensaje y su hijo entra y sale del Palacio de Gobierno con bolsas y documentos que anunciaban ya lo inevitable, ¿no? Bueno, en el libro yo trato de, sobre todo en la última parte, ¿no? Un poco para arreglar la idea. El libro te cuenta más o menos la historia desde el 2019, si no me equivoco, cuando se empiezan a dar las primeras conversaciones de esta agrupación, de este bloque de izquierdas, liderado por Perú Libre, básicamente porque eran los únicos que tenían inscripción, hasta que Pedro Castillo da el autogolpe, o intenta darlo en todo caso. En la última parte, yo trato de enfocarme hasta en los minutos, porque claro, es un día importante que ha quedado en la historia, lo vamos a revisar de aquí a 10 años, a 20 años, es como el autogolpe del 1992. Creo que ya la mayoría de la historia, casi toda la historia está construida. Faltará, pues, por allí, del rompecabezas de 100 piezas, debe faltar uno o dos, que es, por ejemplo, ¿quién fue la persona que escribió? Yo tengo sospechas que no puedo decir, obviamente, porque no tengo sustentos. Yo creo que fue más de una persona la que escribió ese mensaje. Pero ya tenemos una idea de qué fue lo que pasó. Y es una idea bastante sencilla, que era un presidente que poco a poco se fue enfrascando, encerrándose en un círculo muy apretado, en el que las ideas rebotaban. A veces él pensaba que estaba escuchando una recomendación y en realidad estaba escuchando su propia voz. El gobierno de Pedro Castillo, al contrario a lo que dicen sus simpatizantes, fue un gobierno desastroso, repleto de cuestionamientos, debidamente documentados. Yo sé que mucha gente dice, pues, ¿no? Pero, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, hay un montón de testimonios, testimonios fundamentados. Para mí, el más rico de todos es el de San Latiel Marrufo, este personaje vinculado al exministro de Vivienda General Alvarado. Pero al final, pues, Castillo termina dando, como dice esta película chistosa, ¿cómo se llama? Rápido sin furioso. Un golpe de fe, ¿no? Un golpe de fe, a ver si funciona, ¿no? Y falló. Y falló y terminó preso. Y creo que... Yo sospecho que era algo que él tal vez no imaginaba, pero que era una posibilidad bastante grande, ¿no? Ahora, ¿Castillo era consciente de lo que estaba haciendo desde tu punto de vista? O sea, ¿sabía que esto podía salir muy mal? Yo creo que sí. Yo creo que sí, totalmente. Cualquier persona sabe que dar un... dar un mensaje a la nación, no solamente cerrando el Congreso arbitrariamente, sino también anunciando esta reforma judicial abiertamente golpista, pues, va a traer consecuencias, ¿no? Obviamente, las consecuencias que él quería era que las cosas salgan como les había planeado, pero al final, pues, terminó sucediendo lo que pasó. Entonces, como te digo, ¿no? Yo creo que la historia está narrada... narrar... Bueno, este es uno de los tantos libros que han salido, son tres libros en total, y hay otras crónicas, otros informes también periodísticos que te cuentan cómo es que esta idea empezó a cocinarse un par de días antes, unas cuantas horas antes, y terminó, pues, en el total fracaso, ¿no? Ahora, habría que remontarnos justamente aquí, mencionas, ¿no? Para la campaña del 2020. Cerrón elige deliberadamente a Castillo por todo lo que él representaba, y además, de acuerdo a sus intereses, perulibristas, un padre de familia, conservador de campo, un profesor de escuela rural, y lanza una frase que a mí me parece devastadora y que tú citas aquí en el libro, es El pasto está seco, la chispa es el partillo y el viento es la pandemia. Este, un amigo aquí me dice, yo me imagino, pues, ¿no? A este grupo de señorones sentados una noche antes de saber qué frase decimos para que marque y pueda convencer a este tipo, al que habían rechazado, previamente, para poder, este, formar parte de la plancha presidencial, porque él quería ser candidato al Congreso y finalmente le terminan dando el liderazgo de la plancha presidencial, ¿no? Sí, bueno, aquí tienen, hay unos factores que podríamos tener en cuenta como, por ejemplo, la personalidad de Vladimir Cerrón. Hay un libro que tal vez no es muy conocido, que es este, de Carlos Paredes, que él también escribió otro sobre Martín Vizcarra, que claro, Paredes puede ser un periodista criticado, qué sé yo, yo creo que hay que leer todo, hay que siempre estar enterado de todos los detalles y ahí él narra algunos aspectos de la personalidad de Vladimir Cerrón que se pueden comprobar, por ejemplo, leyendo las columnas y los tuits que él publica, que son muy poéticos, muy dramáticos, pero que en realidad no tienen ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un tuit famoso que se viralizó, que decía, no lo voy a citar textualmente, pero algo así como que prefiero a los fujimoristas que a los caviares, porque el caviar es el demonio, es lo peor que puede existir, o si no, por ejemplo, también hace unos días sacó un tuit prácticamente confesando por qué está apoyando la destitución de todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, entonces, él tiene una personalidad muy particular, esa cita que menciono la saco de un informe, si no me equivoco, de Sudaca, el portal Sudaca, que yo no dudo que es exactamente lo que le ha dicho Cerrón a Castillo, que terminó convenciéndolo para postular a la presidencia, y sobre todo para asumir ese reto pues de liderar un partido que efectivamente tenía el 0.00001% de posibilidad de ganar, pero eso fue lo suficiente que... Ya es además un recuento, la cantidad de apariciones públicas que tienen Errando de Soto, los otros candidatos, es muy abismalmente superior a la cantidad de apariciones que tuvo Castillo, ¿no? Totalmente. Y lo cual inclina también la balanza a pensar que evidentemente hay intereses creados detrás de todo esto. Y yo menciono, creo que es al final de uno de los capítulos de la primera parte, que yo creo que una anécdota que ilustra bastante bien lo... Lo de CNN. Sí, lo de CNN, que cuando gana Castillo, pasa a segunda vuelta, CNN pues toma los datos de Ipsos y ya tenía las imágenes de stock, tanto de Keiko Fujimori como de Hernando de Soto, fotos de estudio bien iluminadas, sonrientes, bien vestidos, y a Castillo le ponen una sombra. Porque nadie sabía, ahí se esperaba en realidad que ese señor apareciera. No se tomaron la molestia de agarrar ninguna foto de internet, ni de su Facebook ni siquiera, ¿no? Y eso demuestra, ¿no? Es una clara imagen de lo que fue en la primera vuelta, ¿no? Un candidato que salió de repente, que tuvo un respaldo ciudadano, tampoco hay que negarlo, tuvo un respaldo ciudadano, mucha gente, sobre todo en el sur, creyó en él, y bueno, terminó pasando a competir con Keiko Fujimori, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque muchas personas intentaron encontrarle una explicación al por qué Castillo había pasado a segunda vuelta, y algunos se devanaban los sesos, hacían posts larguísimos y afectados, porque habían intereses personales de ellos que no se habían cumplido también, pero históricamente, y creo que si analizamos a nivel macro, el sur y el centro del país siempre han inclinado las elecciones, entonces no era una sorpresa que Castillo ganara, pero también hubo al mismo tiempo algo de azar. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com, la librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clip, buscalibre.com. Los sesos hacían posts larguísimos y afectados, porque habían intereses personales de ellos que no se habían cumplido también, pero históricamente, y creo que si analizamos a nivel macro, el sur y el centro del país siempre han inclinado las elecciones, entonces no era una sorpresa que Castillo ganara, pero también hubo al mismo tiempo algo de azar. Sí, y eso justamente, bueno, yo cuando trato de responder estas preguntas que no son fáciles de responder y que probablemente no tengan una respuesta sencilla, yo trato de primero escuchar todas las opiniones posibles y acudir a todas las fuentes confiables posibles, y en este caso para mí una de las más convincentes que la que más sentido tiene y está debidamente sustentada es la que publicó el libro El Profe del Instituto de Estudios Peruanos que ellos te explican con datos y cifras como es que pues en la primera vuelta había una especie de carrusel de candidaturas que por ejemplo una semana estaba, no recuerdo los nombres ahorita, pero por ejemplo Hernando de Soto en primer lugar era cuestionado recuerdo mucho que lo cuestionaban no solamente por lo poco serio que es el Partido Avanza País sino también por la plancha nadie sabía quiénes eran las personas que lo acompañaban en la plancha las propuestas que hacía su plan de gobierno que al inicio la gente de repente había olvidado esto si no me equivoco tuvo dos o tres páginas y una respuesta pues de stock ¿no? cómo solucionamos la pobreza solucionando la pobreza ¿no? cosas así y después entraba López Aliaga candidato cuestionadísimo también yo respeto siempre las creencias religiosas al contrario yo creo que es algo es un derecho ¿no? que la gente pueda expresar su fe con libertad pero claro en su caso pues él tiene unas expresiones muy lamentables recuerdo un par que se me vienen a la memoria cuando se pronunció sobre el caso de Ana Estrada él básicamente dijo que esa señora se tire se tire de un techo ¿no? si tanto quiere morirse cosas así o en una entrevista cuando dijo que cómo le gustaría que el dólar subiera y costara cinco o seis soles para que sufran los más pobres y yo sé que suenan a frases que parecieran inventadas pero ahí está el archivo cualquier persona puede buscarlo y claro cada vez que un candidato subía era cuestionado venía otro y así sucesivamente hasta que llegó el turno de Pedro Castillo que apareció casi al final de la meta y ganó literalmente pues por una por un pelo ganó por muy poco y bueno al final terminó pasando la segunda vuelta con Fujimori y las alianzas que se tejen después ¿no? o sea ya en la segunda vuelta justamente López salía apoyando a Castillo de Soto al principio claro de Soto dando mensajes demasiado ambiguos y por los cuales la derecha se lo comió con zapato lo apanaron así es él salió a decir que bueno iban a hacer una conversación pero recordemos ¿no? en 2021 tú decías yo creo que habría que escuchar ya estabas cometiendo un crimen ya eras un asustador un proterrorista ¿no? por el simple hecho de decir creo que deberíamos evaluarlo se le sacaron a de Soto también ¿no? en algún momento respecto a esto respecto a cierto apoyo que él había tenido ¿no? empezaron a terruquearlo por la vez estuvo con este pataterra y no recuerdo su nombre completo terruqueada eso todavía es bastante ya es mucho ¿no? no si en la campaña en esta campaña de Argentina por ejemplo están terruqueando hasta The Economist ¿no? imagínate han llegado a niveles ya alucinantes pero claro ahora si somos revisamos la historia también en la campaña del 2021 en segunda vuelta la balanza también estaba inclinadísima ¿no? era imposible meter un gol con la cancha así de inclinada porque por un lado tenías a fuerza popular con todos los partidos estaban con Avanza País estaba con Renovación Popular con César Acuña que para mí es un personaje político importantísimo la gente un poco que lo subestima porque lo ve gracioso por sus frases estas chistosas que suelta pero es un actor político poderosísimo en el país es más en este momento es uno de los aliados más importantes del gobierno de Dina Boluarte entonces y por el lado de Pedro Castillo bueno solamente tenía un poco del lado de Verónica Mendoza y por allí bueno se suponía que Perú Libre que poco a poco se fue pues este evaporando ¿no? se empezaron a caer los congresistas y al final pues incluso yo creo que Perú Libre también tuvo un papel muy importante en el intento de golpe de estado porque me acuerdo que lo conversé en una entrevista con Rosa María Palacios yo le decía ¿no? llegamos a un punto en común que era que si Vladimir Cerrón hubiera oficializado su relación con Pedro Castillo en lugar de estar jugando a la inercia tranquilamente él se hubiera sentido respaldado no hubiera estado maquinando estas conspiraciones en su cabeza de que lo querían vacar y querían reemplazarlo por Dina Boluarte y no hubiera dado ese mensaje pero no hasta el final Vladimir Cerrón jugó con el con el misterio y terminó también colaborando para esta de manera obviamente no una manera explícita colaborando con este intento de golpe de estado ahora hay muchos puntos o sea cuando ya finalmente gana Castillo y Keiko sale a decir evidentemente acepto pero esto es una elección fraudulenta y además de todo eso tienes un país tan fragmentado o sea electoralmente que este fragmentarismo no viene no es reciente o sea este fragmentarismo viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y que responde creo a una tendencia latinoamericana en general primero empezó en Europa luego en Norteamérica porque incluso hablábamos de esto un poco antes de la entrevista hay un libro buenísimo publicado por siglo XXI editores a propósito de que se llama ¿Por qué funcionan los populismos? y cuando hablamos de populismo no hablamos necesariamente ni de izquierda ni de derecha hablamos de discursos radicales que tienen como objetivo señalar un enemigo en común y construir una narrativa de odio porque el ser humano en sí mismo es muy poco proclive a autoculparse a mirarse en perspectiva siempre hay que buscar un enemigo en común responsable claro en este caso el Perú buscó un enemigo en común y este enemigo en común ahora aparte de muchas personas que estuvieron en contra de la elección de Castillo el enemigo fue Castillo los serronistas y estos tienen a su vez como responsables a los izquierdistas a los comunistas y no hay matices en el medio no hay una escala de grises el discurso de Milley en Argentina es un ejemplo también de populismo de derecha o sea con este afán que hasta el momento justo te decía no concibo como el negacionismo no puede ser penalizado en un país como la Argentina cuando dijo lo que dijo abiertamente dijo sí bueno estamos hablando no eran tantos desaparecidos eran menos no eran 30 eran 8 y pico eran menos pero también hubo desaparecidos por parte de los montoneros y gente que se adhiere a este tipo de discursos lo cual nos lleva a pensar que como conclusión lo que antes asumíamos como algo en común como un consenso en común ahora ya no lo es y la gente está radicalizando su discurso y está adhiriéndose a nuevas tendencias políticas que derivan en Castillo derivan en Milley derivaron en su momento en Donald Trump en Estados Unidos en Brasil con Bolsonaro en fin tenemos este tipo de cuestiones ¿no? Sí justamente también te comentaba antes de la entrevista que yo creo que en este momento creo que está bastante claro de que tenemos un gobierno que se sostiene una esto es una visión totalmente desapasionada tenemos un gobierno débil un gobierno que sabe que para poder sobrevivir tiene que firmar cheques en blanco a cada minuto y la chequera es simplemente pues para que la reciban todos estos partidos que se autodenominan el bloque democrático que yo creo que de democráticos tienen muy poco y lo que buscan estos partidos es simplemente tienen varias misiones ¿no? es como una organización criminal es un pulpo con varios tentáculos por un lado buscan por ejemplo alejar a cualquier persona que pueda asomarse a la torta del poder ¿no? tenemos para eso está por ejemplo la subcomisión de acusaciones constitucionales cualquier persona que represente un peligro en próximas elecciones cualquier posible candidato llámese Salvador del Solar llámese Francisco Sagasti llámese qué sé yo que no es cercano ideológicamente a este bloque lo denuncian presentan una denuncia piden su inhabilitación y ahora lo único que importa son los votos ya no importa antes siquiera se tomaban la molestia de crear una narrativa ahora simplemente importan los votos tema de matemático yo te apuesto que todos los los congresistas andan con su calculador en el bolsillo contando ahí cuánto falta cuánto tienen que hacer otro ejemplo por ejemplo otro ejemplo es lo de la bicameralidad también les importa la reelección todo lo que tenga que ver con sus beneficios particulares ya ni siquiera del partido sino de ellos mismos la reelección parlamentaria es un interés también que está siempre en agenda han presentado dos veces este proyecto para el retorno a la bicameralidad con la excusa de que se necesita mayor debate mejores filtros en los proyectos pero en realidad lo que quieren es reelegirse como senadores y diputados y también un poco han creado este enemigo sin rostro que todo el mundo lo menciona pero nadie sabe describirlo que son los caviares los caviares pero yo tengo esta idea no sé si algunos discreparán o estarán de acuerdo conmigo de que este discurso de los caviares de que cada persona que critica algo tú estás a favor del cine eres un caviar o progre o estás a favor no sé pues de la educación con enfoque de género caviar progre todo lo que tenga que ver con cultura educación lucha anticorrupción caviar entonces yo creo que se ha abusado tanto este término que ya se ha desgastado parte de mi trabajo parte de mi tortura es leer columnas ver noticieros ver entrevistas de programas con los que yo no simpatizo en absoluto de pensadores intelectuales de otras tendencias las que yo sé pues claramente con quien están ligados con quien trabajan para quien trabajan pero yo sí creo que es importante saber como funciona su idea cómo es que piensan cuáles son los argumentos que ellos trabajan y ya te das cuenta que algunos ya se ha vuelto insostenible este discurso del caviar entonces ya han intentado por ahí sacar algunas cartas bajo la manga ahora utilizan un poco quieren criticar a alguien es un lagarto por ejemplo hace unos días están criticando al procurador del estado como no le pueden decir caviar es un lagarto también la ex fiscal suprema Zoraida la fiscal lagarta dicen no tiene nada que ver pero yo creo que este término de los adjetivos se ha desgastado un poquito y ya hay mucha gente por algo este congreso tiene pues 6% de aprobación no recuerdo haber visto un congreso tan desaprobado he visto varios escándalos pero nunca uno tan desaprobado ahora esta cuestión del hambre por el poder se va a reflejar en cuestiones que quizás pueden pasar desapercibidas pero por ejemplo fallece este congresista tiene un accesitario que en este caso sabemos que es el señor Rospilio y mucha gente ya estaba poniendo en debate que por qué tenía que ser él que por qué no sometían a votación o hacían algún tipo de elección más o sea entonces en ese punto dices chamáquina o sea hay algo detrás de todo esto que no está bien o sea se prioriza el acceso al poder antes que la muerte de un tipo o sea que finalmente falleció y dejó un puesto vacante no y bueno ahí sí esas son las cosas que a mí a veces yo creo que muchas veces los políticos están tan encerrados en su trabajo al fin y al cabo es un trabajo ser un político que a veces se olvidan de ser humanos por ejemplo cuando muere Nano Guerra hay varias cosas que yo que a mí me descarapelan el cuerpo ya por un lado por ejemplo lo que hace esta señorita Roselia Morús Roselia Morús que tenía que participar en la ceremonia oficial al día siguiente ya forma parte de la mesa directiva ha sido su compañero en la presidencia del congreso pero ella estaba en una fiesta que terminó con un muerto que ese es otro tema la propia Keiko Fujimori saliendo a dar mensajes sentidos yo no dudo que la haya afectado era alguien que trabajaba con ella alguien que por cierto Nano Guerra no solamente fue un candidato al congreso él formó parte del equipo para hacer el plan de gobierno estuvo en el debate en el debate de equipos técnicos tuvo un papel muy importante él fue también a Estados Unidos para ver este tema de pedir la la revisión de las actas y todas estas cosas tuvo un papel muy importante digamos que se ganó la confianza Fujimorista pero yo no entiendo quién le puede haber recomendado o no sé si habrá salido de ella salir a decir que la mejor manera de rendirle un homenaje es hay que aprobar sus proyectos de ley y hay hasta en el momento más sensible más humano estás pensando ya en proyectos en la comisión a veces se olvidan también ellos mismos se olvidan que son humanos es complicado es complicado de hecho el gobierno de Castillo empieza de manera complicada o sea empezando por esta ceremonia de juramentación simbólica que él hace en Ayacucho que se posterga unos días y todos esperaban a Nahar y aparece Bellido entonces la gente es como que dice ha traicionado la confianza luego aparece Keiko justamente diciendo que al haber mudado Castillo el palacio de gobierno a este tema que él estaba dando a propósito de la casa de las culturas y demás este dando una orden a propósito de lo que estaba ocurriendo con con Béjar que al mismo tiempo Béjar menciona y elabora una teoría conspirativa a propósito de que Sendero Luminoso era parte de una creación de la CIA y demás y Keiko menciona que esto era un golpe bajo y que significaba pues este un ataque contra la honra de las fuerzas armadas y Castillo en el medio sin poder capear la situación siendo llevado de un lado hacia otro y siendo a todas luces el títere de Serrón me llevan a pensar pues que este tipo realmente pues no está preparado para llegar al poder se encontró con el poder una vez dentro fue prácticamente acorralado por el fuego que lo rodeaba de ambos bandos de su propio partido de la oposición en fin y de la opinión pública también sí y eso que bueno yo en algunos momentos del libro he tratado de hacer algunas similitudes con lo que pasó en el 2016 que es una historia muy parecida también es más yo creo que muchas personas olvidan o no saben que en el 2016 cuando Keiko Fujimori pierde contra Kuczynski también hay una denuncia de fraude no fue tan salvaje como la del la del 2021 pero también tuvimos una Keiko Fujimori al menos a la interna eso está publicado en el libro Mototaxi diciéndole claramente a su bancada en la primera reunión que tienen los 73 parlamentarios con los candidatos de la plancha y otros colaboradores del fujimorismo acá ha habido un fraude me han robado las elecciones y me las han robado Pedro Pablo Kuczynski me las ha robado el jurado nacional de elecciones y Ollanta Humala para ella ellos eran los tres responsables no hubo una campaña tan feroz simplemente como que deslizó la idea en el último mensaje que dio y de allí bueno se dedicó desde ese día o incluso antes se dedicó simplemente a bajarse a PPK eso es de conocimiento público algo parecido pasó con Castillo aunque yo creo que Keiko Fujimori esta vez dijo acá sí la voy a estos son opiniones por supuesto yo creo que ella dijo acá sí está yo voy a irme con todo y se fue con todo una campaña que duró si no me equivoco un mes dos meses de todos los días conferencias de prensa una maquinaria creo que fue la primera vez que al menos para mí fue muy interesante y pues te digo que el mundo del horror tiene que ver mucho con la política fue la primera vez que vi al monstruo asomar la cabeza por la superficie ¿no? ver esta maquinaria poderosísima mediática judicial empresarial este monstruo inmenso no solamente pues haciendo esta campaña de las actas sino también presentando las solicitudes periódicas conferencias de prensa transmisiones en vivo una campaña que a mí me sorprende que Castillo haya durado el tiempo que duró yo imaginaba pues que cuando se dio el primer intento de campaña el primer intento perdón de vacancia en diciembre del 2021 yo dije ya bueno o sea hasta acá llega ¿no? pero no sobrevivió sobrevivió tres ¿no? tres golpes pero sí yo para mí por eso te digo fue alucinante ver ese ese golpe tan duro y que bueno al final Castillo no sé si habrá sido por su habilidad pero pudo superarlo hasta que ya pues se dio el tercer intento que fue el último hay un gran mérito que yo sí le reconozco a Keiko Fujimori y es ser una gran hacedora de intrigas que pone al servicio de sus intereses y de su partido todo lo que esté a su alcance con tal de conseguir sus objetivos es conmigo quien quiera contra mí quien pueda literalmente ¿no? sí 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 tal cual yo creo que una buena cualquier mira uno de los capítulos en los que yo me enfoqué en este libro es el de la campaña del fraude y para mí es uno de los capítulos más interesantes que a mí más me ha gustado trabajar porque allí tú ves claramente cómo funciona este monstruo cómo trabaja y cómo es que cómo es que empieza a mostrar los tentáculos ¿no? porque por ejemplo al principio de la campaña del fraude tú veías mensajes fuertes severos pero mesurados ¿no? decían aquí lo que estamos denunciando es presuntas irregularidades en las mesas de votación que consideramos que tienen que revisarse algo algo mediano ¿no? incluso a Vargas Llosa ¿no? que era su nuevo aliado ah claro los Vargas Llosa se sumaron también a la campaña que yo no sé si habrá servido de mucho pero bueno pero ya al final en los últimos días tú tenías a la señora Lourdes Flores Nano en una plaza con miles de personas este Corbeto enseña el padrón no seas un ladrón tenías a a diciendo denunciando directamente de fraude a los integrantes del jurado nacional de elecciones ya denunciando esto es esto es terror por eso te digo terror puro ¿no? personas inocentes que no han hecho nada más que ir a votar y que están obligados a ir a votar porque si no tienes que pagar tu multa los datos de las personas inocentes mostrados a nivel nacional como si fueran delincuentes porque según ellos en su teoría de la conspiración había habido falsificación de firmas que esta firma no coincide con esto un desastre total ¿no? no importaron en este caso las víctimas nadie no sé si no sé la verdad si se habrán disculpado lo dudo mucho pero allí tú ves cómo es que cómo es que funciona ¿no? aquí es o caes o te sumas como tú lo has dicho ¿no? o te sumas o atentas a las consecuencias es casi o sea haciendo un paralelismo una lucha de pandillas ¿no? pandillas que han generado aliados de otros bandos y que se enfrentan entre ellos sin saber hasta el por qué se enfrenta o sea básicamente lo único que tienen en común es la ambición por el poder ¿no? sí y eso lo podemos ver muy bien por ejemplo en la formación que tenemos en este momento octubre del 2023 en el congreso como por ejemplo se ha modificado tú revisas cómo estaba dividido el congreso por ejemplo ¿no? retrocedamos dos años en octubre del 2021 tú tenías un congreso claramente dividido tenías la llamada oposición fuerza popular renovación popular avanza país tenías a la izquierda que era Perú Libre juntos por el Perú tenías a lo que yo a mí me gusta llamar los partidos pragmáticos los partidos que no tienen a mí no me importa que tú eres derecha izquierda no me interesa si tú estás interesado en lo mismo que yo me sumo a ti que son alianzas para el progreso somos Perú y podemos Perú eso era más o menos en octubre del 2021 en este momento por ejemplo tenemos a la oposición que es mínima llámese cambio democrático juntos por el Perú que se cambió de nombre por ahí podríamos agregar algunos no agrupados bueno los no agrupados ahora eso es un bloque importante hay un montón de renunciantes y tenemos a los partidos que sostienen a Dinamo Luarte los partidos llámese fuerza popular renovación avanza país alianza para el progreso somos Perú todos los que han votado para que la presidenta viaje a ver al papa entonces y mira han pasado solamente dos años y ya es un congreso completamente distinto y es más en ese bloque de partidos que sostienen a la presidenta Dinamo Luarte yo incluiría a Perú Libre porque claro si bien es cierto pues de que ella era la candidata de Perú Libre tú sabes que hubo una pelea se rompieron palitos y después en algún momento es más Vladimir Serrón o alguien de Perú Libre que no recuerdo ahorita bien su nombre llamó traidora a Dinamo Luarte y ahora lo tienes apoyando sosteniendo este gobierno porque tiene que estar sumado que dicho sea de paso Dina fue una de las primeras en salir a decir que no apoyaba lo que había dicho Castillo claro exactamente una vez que él da el golpe Dina es la primera que sale y dice no esto es anticonstitucional y demás ya había un distanciamiento y eso lo explico en el libro salió a Idorequipa me parece estaba de viaje estaba de viaje no eso fue el viaje fue eso fue antes ¿no? sí eso fue con un intento de vacancia no recuerdo exactamente ahorita cuando se dio el golpe y está en su casa no estaba enterada no hay evidencia de que ella estaba enterada pero claro o sea en este momento o sea yo siempre digo si el congreso estaba así en el 21 y ahora está así imagínate cómo va a estar de aquí a un año vamos a ver qué pasa ya hay algunas peleitas por ahí he visto entre partidos que hasta hace poco eran amigos porque ya se están empezando a preparar para las próximas elecciones también quizás es una pregunta un tanto arriesgada pero igual la voy a hacer ¿qué lugar en la historia crees que le ocupe al gobierno de Pedro Castillo? yo creo que uno bastante similar al de Kuczynski un gobierno que pocos entienden por qué se dio cuáles eran las verdaderas intenciones de ambos candidatos yo creo por ejemplo en el caso de Kuczynski que era un señor que efectivamente había logrado muchas cosas un profesional en muchos aspectos con una reputación en algunos rubros intachable un personaje respetado que dijo bueno he sido he ocupado cargos a nivel nacional internacional he ocupado los cargos que he querido creo que lo único que me falta es la presidencia ¿no? eso muchas veces tiene que ver con el ego también ahí ya salimos del tema ideológico y nos vamos más al tema humano en el tema de Castillo yo creo que hay algo similar de repente él también él siempre ha tenido aspiraciones políticas por un lado no voy a mencionar esa candidatura que tuvo en el 2002 creo que fue con Perú posible pero sí mencionaría por ejemplo este acercamiento primero a las su trabajo como sindicalista la huelga magistral del 17 que fue su su vitrina su vitrina su máximo apogeo el acercamiento que tuvo él a Perú libre para ser congresista y que al final terminó abriéndole él tocó la ventana y le abrieron la puerta terminó convirtiéndose en candidato presidencial y una oportunidad que se le presentó una vez que no supo creo yo aprovechar de la mejor manera y terminó de la peor creo que así lo resumiría ¿podrán revertir los maestros la imagen o sea dejada por Castillo porque yo creo que un impacto tuvo la presidencia de Castillo fue creo que el tiro de gracia que necesitaba el magisterio nacional para terminar de caer ante la opinión pública como una imagen totalmente desatada pues hacia la más absoluta miseria y ninguneo yo creo que el magisterio también se debe ver como el congreso o sea no me refiero a la reputación sino que no es un ente que funcione de manera uniforme hay distintos niveles hay distintas agrupaciones algunos con algunas ideologías en particular otros con otras que funcionan de distintas maneras algunos son más pragmáticos que otros pero lo que sí creo que hay demandas que son necesarias sí creo por ejemplo que habría que atender el tema sobre todo de derechos laborales todo el mundo quiere trabajar bien pues no es un privilegio pedir derechos pero sí creo que el tema de Castillo al menos ha logrado poner el tema sobre la mesa no estoy de acuerdo con el proyecto que aprobaron hace unas semanas unos meses no recuerdo exactamente que les permitía pues sumarse a la carrera magisterial de manera automática pero se entiende que fue por un pacto que se hizo en el propio congreso y que también tiene que ver con Perú Libre y el llamado bloque magisterial entonces yo no creo que Castillo se haya convertido en la imagen del magisterio pero sí en una muestra de lo que puede llegar a ser y de lo que viene siendo el magisterio durante mucho tiempo es una muestra representativa no es la muestra total pero sí creo que la educación viene estando bastante golpeada por otro lado ¿te atreverías a escribir algo que no fuese necesariamente algo parecido a esto ficción por ejemplo ya que tus orígenes se remontan a dos grandes autores? Sí bueno yo el primer libro que publiqué está incompleto falta una segunda parte que espero sacar más adelante yo siempre le digo a mi amigo Jerónimo Pimentel que me gustaría pues ya ese que sea cerrar un ciclo al menos por un tiempo por supuesto que me encantaría escribir otro otro tipo de libros siento que no estoy preparado siento que tengo muchas cosas que contar por supuesto yo siempre yo creo por ejemplo entrando a otro tema radical totalmente distinto a mi me gustan mucho los libros de los autores que se golpean a sí mismos por ejemplo estamos comentando de Elroy este famoso libro de mis ricones oscuros en el que de verdad cuenta pues cada cosa horrorosa que hizo en su vida que no lo dejan para nada bien pero que te dicen no es un ser humano real es alguien que que ha pasado por tantos problemas por el asesinato de su madre que nunca llegó pues a resolverse por más que lo intentó que lo relaciona él también con otra historia que es publica en otro libro que es el de la Dalia Negra Elizabeth Short esta mujer que fue asesinada por el 1947 si no me equivoco y sí me gustaría un poco de repente creo que hay muchas historias fascinantes que no han sido aprovechadas un ejemplo ¿no? uno que siempre me viene rondando la cabeza no sé si te acordarás de este personaje que apareció en la pandemia que era un doctor decía ser un doctor que se apellidaba Cuyubamba no, no lo recuerdo long story short en la pandemia plena pandemia estamos asustados por el virus y de un momento a otro aparece un señor en todos los medios de comunicación presentándose como un doctor un científico que venía trabajando pues en una fórmula para salvar a la humanidad del COVID un joven muy simpático Jorge Cuyubamba lo presentaron en todos los medios de comunicación y después se descubrió que no era ningún doctor era un tipo que se le había caído un tornillo que era un actor pero ano chino que había grabado una película incluso y que era un personaje que simplemente se le antojó pasearse por los medios haciéndose pasar por un doctor que estaba a punto de salvar a la humanidad es una historia riquísima a mí me parece fascinante como un tipo pudo engañar no solamente a todos los productores de todos los medios que algunos tuvieron que salían a disculparse sino también lo rayada que tenía en la cabeza porque si tú ves esta película que hizo es una locura total sin sentido pero me parece una historia que no debería quedarse en el olvido él no fue el que dijo que había estudiado en una universidad de Estados Unidos una universidad Ivy League me parece creo que sí creo que sí 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 él le recuerdo que salía con una bata incluso en sus entrevistas era un tipo de verdad muy divertido que después desapareció por supuesto yo no lo olvido yo no lo olvido yo creo que es una historia que debería documentarse un poquito más y sí publicarse es algo que merece estar en un libro y hablando de personajes y desarrollo de personaje podemos tenerte en algún momento participando activamente de política o no no descartado totalmente descartado totalmente no te voy a negar no te voy a negar que en algún momento lo pensé es más yo trabajé en un partido político obviamente tras bambalinas no 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 postulea nada en el área de comunicaciones pero sí hay algo que yo entiendo al menos por mi lado es de que yo creo que puedo aportar más desde afuera observando y diciendo lo que veo que siendo partícipe de totalmente descartado que yo postule ni nada por este momento ni pensarlo y principalmente por un tema humano yo quiero vivir en paz quiero estar tranquilo no quiero estar con miedo de que vengan a llenarme la casa entonces quiero estar totalmente alejado con mis libros mis videos y nada más y hablando de videos y de libros este libro y este video están por cerrarse así que muchísimas gracias por vernos ya saben que pueden darle like comentar suscribirse seguir algún librero seguir al diario de Curwen pero sobre todo aquí estamos comprar y leer este libro al menos a mí me ha gustado ver esta cronología de los hechos a propósito de el ascenso gobierno y caída del gobierno de Castillo breve historia del gobierno del pueblo porque fue bastante breve pero la brevedad de este video también nos limita muchísimas gracias estimado gracias a ti nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y si lamentablemente con el mismo conductor pese a muchos chau chau